Bueno, ahora estamos en movimientos que más que formalistas son fuertemente críticos del espíritu de su época. Y si hay un movimiento crítico, radicalmente crítico de su época, va a ser el dadaísmo. El dadaísmo yo creo que es más radical que la no objetividad, si bien muchos artistas participan de ambos grupos, de ambos movimientos, porque el dadaísmo va a cuestionar la lógica, la razón, es un movimiento que se caracteriza por lo irracional. El mismo nombre del movimiento no nos dice nada, porque son las dos primeras sílabas que balbucea un niño, se dice que el dadaísmo no significa nada. Entonces tenemos una estética puramente antisistema, que va a decir, si el sistema capitalista, si la racionalidad liberal nos llevó a que el mundo se enfrente a una guerra donde murieron millones de personas, donde están muriendo millones de personas, porque el dadaísmo se desarrolla en plena Primera Guerra Mundial, entonces no existe racionalidad. Entonces por eso el absurdo es uno de los recursos más utilizados por el dadaísmo. Y los recursos estéticos van a ser las influencias, van a ser la fotografía, el cine, vamos a encontrar que la burla y el rechazo de la tradición va a ser la moneda corriente de expresión y fundamentalmente se rechazan las técnicas tradicionales y lo que se va a hacer es provocar. ¿Qué es lo que caracteriza al fobismo? La provocación. Entonces en este breve contexto que vamos a desarrollar, acá les traigo la época, qué pasaba mientras los dadaístas se expresaban en Suiza. Los artistas dadaístas se expresan en un país neutral y en una ciudad del norte de Suiza que es Zürich, donde se funda el cabaret Voltaire. ¿No es cierto? Que ahí se van a hacer las grandes manifestaciones dadaístas. Pero fíjense, Europa está sumergida. En 1916 se desarrolla, todo el 1916 es el teatro de operaciones de la batalla de Verdun. Entonces mueren cientos de miles de soldados de ambos bandos en forma cruel. ¿No? Porque es la época que se empieza a desarrollar una... la caballería evoluciona. Ya no se lucha a caballo, sino que aparece la caballería mecanizada, que es el tanque. ¿No es cierto? La guerra de trincheras. Las armas automáticas, las armas químicas. Aparece otra técnica muy cruel que es la aeronáutica. Se empiezan a usar las primeras experiencias de la guerra aérea. Y este es el entorno del dadaísmo. Una época que Europa es un campo de batalla. Entonces yo les quise poner este famoso escritor Ernst Jünger, que va a vivir más de 100 años. Gran escritor que tuvo distintas fases en su vida. Muy recomendable para entender la época porque los primeros libros de Jünger exaltan la guerra. Habla sobre la fascinación estética que tenía la juventud por la guerra. ¿No es cierto? Después van a venir las consecuencias. Bueno, pero este es el entorno histórico del dadaísmo. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial y la respuesta a través del absurdo. Fíjense ustedes, cuando vemos un manifiesto dadaísta, porque todos estos movimientos empiezan a tener una forma de expresión que es el manifiesto literario. Van a expresar sus ideas, así lo hicieron los futuristas con Marinetti. Un escrito que se va a publicar como revista, como libro, en los diarios, que es el manifiesto. ¿Manifiesto dadaísta? ¿Qué es el dada? ¿Es una filosofía? ¿Es una manifestación artística? ¿Es una religión? ¿Qué es? Bueno, nada de eso. No se sabe lo que es. Y se juega con lo ilógico con los recursos tipográficos. Que a vos te puede parecer muy infantil, porque hoy día con la computadora podemos hacer cualquier cosa con la tipografía. Pero en la época que todo era tipográfico, que había que armar y componer la forma, generar estos giros tipográficos era como algo muy osado, muy adelantado y muy difícil de hacer, por otro lado. Entonces, los recursos del dadaísmo es desafiar la razón. Y me gustaría que veamos obras puntuales en el próximo video. Así que vamos a un corte. Gracias. 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 Gracias.